La Diputación de Urense y el Colegio Maristas coorganizaron una jornada formativa sobre el agua como recurso. Un evento que tuvo lugar esta mañana en el área termal de Barbantes, en CENYE, y en el que participaron alumnos de bachillerato de este colegio urensano. En su intervención, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, destacó la importancia de realizar acciones divulgativas como esta, para concienciar sobre el tesoro que supone el agua para la provincia. La jornada de hoy se enmarca en el proyecto que alumnos de primero de bachillerato del Colegio Maristas están desarrollando sobre el agua como molécula de vida, estudiándola desde distintos puntos de vista. Una actividad también vinculada al plan urense a provincia termal.